Estamos en la Asociación Minera de Yagoma, en la provincia de Lampula, en Mozambique. Es una asociación que tiene 60 miembros y que ha sido apoyada por el proyecto financiado por la Generalitat de Valencia y hemos logrado apoyarles a nivel legal, como cooperativa, a nivel técnico. Ahora vamos a ver una demostración de cómo funden el oro y también a nivel medioambiental con un programa de reforestación de las áreas mineras en las que trabajan y también a nivel de salud, un comité de salud que les pone en contacto con las unidades sanitarias para todo el tema de salud ocupacional. Ha sido un trabajo largo, pero hemos logrado un paso de mucha calidad en el trabajo de ellos y sobre todo de mejora de las condiciones laborales y de seguridad en una industria, en un sector que es muy informal, la minería artesanal. Ahora vamos a ver una demostración de cómo pueden fundir el oro, medir exactamente la cantidad que tienen y venderlo oficialmente a puestos del gobierno del Estado en Lampula para así poder realmente recibir el valor del oro que procesan. ¿Puedes decir lo que están haciendo? Sí. ¿Puedes explicar así de forma simple? ¿Muchas las mujeres para la persona que no conoce? Y هذا lo que están haciendo? Para Skype. Est� Rú lo que están haciendo? Además se mezcló el sinnerso dordo y el oro con agua. Y se comienza máshar más agua. ¿Lo de las fotos? Pero el dinero está trabajando mucho en línea bajo al décimo. Sí. Gracias. 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 Es importante que las asociaciones mineras utilicen métodos limpios para obtener el oro, como este.